Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy estoy en un lugar diferente del que normalmente estoy y es porque vamos a cocinar. ¿Vieron qué delicia? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un cheesecake que no necesita horno, sí, que no necesita horno y los ingredientes son súper, súper fáciles de encontrar. Antes de ir a enseñarles, por favor, no se vayan a ir sin suscribirse al canal, por favor, se lo voy a agradecer con todo el corazón. Regálenme un like en este video y si quieren alguna otra receta en el futuro que les gustaría que les haga, por favor, déjenmela en los comentarios. Antes de todo, también quiero mandar un enorme saludo a Miriam Handal y a Linda Sierra, que ellas dos fueron las que por favor me pidieron que les hiciera más videos de postres. Así que con todo el amor del mundo, aquí les va. Vamos a ver entonces los ingredientes para este delicioso cheesecake. Necesitamos 150 ml de crema de leche, 150 gramos de azúcar, 500 gramos de queso crema o filadelfia, 80 gramos de margarina y 3 cuartos de un paquete de estas galletas que ya vienen con azúcar. Si no encuentran de estas, pueden usar galletas amarillas. La ralladura de un limón amarillo, chocolate del que ustedes deseen, 40 ml de agua, fresas o frutillas y gelatina sin sabor. Este paquetito es de 12 gramos. Empezamos poniendo las galletas en una bolsa de esas que tienen zíper para que no se nos vaya a salir y las aplastamos hasta que su consistencia quede como esta, súper, súper desechas. Luego las ponemos en un recipiente y agregamos la margarina ya derretida. Revolvemos con una cuchara hasta que los dos ingredientes están completamente mezclados. Cuando ya está lista la mezcla la metemos en nuestro molde y con una cuchara empezamos a apretar de manera de que nos quede uniforme y firme en la base de nuestro molde. Cuando ya está listo lo metemos al freezer mientras hacemos el relleno. Después voy a poner la gelatina sin sabor en los 40 ml de agua y voy a revolver hasta deshacer los grumos. Fíjense bien, no los granos de gelatina, solamente los grumos. En un recipiente voy a batir la crema de leche hasta su punto medio y la dejo reposar. En otro recipiente ya tengo mi queso, le agrego el azúcar, la ralladura de limón y voy a batir de nuevo, esta vez durante cuatro minutos. Después agrego la crema de leche y voy a batir por dos minutos. La gelatina la metí por 30 segundos al microondas y después la agregué a la mezcla. Ya tenemos listo el relleno, es hora de ponerlo en el molde. No necesitan poner nada en las orillas de su molde porque al estar refrigerado el relleno él solo se despega. El molde para hacer los cheesecakes debe ser un molde desmontable para que se nos haga fácil sacarlo. Cuando ya está listo lo metemos por cuatro horas al freezer o seis horas en la refrigeradora como ustedes quieran. Ya pasaron las cuatro horas yo decidí meterlo en el freezer y ahora me toca desmontarlo. Vean que fácilmente se sale. Y ahora sí, lo adornamos con nuestras fresas. Y ahí está nuestro cheesecake. Miren, yo me quedé boca abierta porque es la primera vez que lo hago y dije les voy a hacer el vídeo, si me queda bien pues excelente y me quedó delicioso. Si van a tener visita, no lo decoren antes, sino que lo decoran con el chocolate derretido hasta que está en el plato. Y si ustedes ven, se ve como un cheesecake de restaurante. Si lo quieren para su casa sin tanto adorno, entonces lo decoran antes de servirlo y todavía se ve muy bien. Un millón de gracias por haber visto el vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hagan y que lo re que te disfruten porque queda deliciosísimo. Si lo hacen me mandan una foto por Facebook o me etiquetan en Instagram para mandarles un saludito. De verdad que estoy enormemente agradecida. Les mando besitos a todo ese montón de nuevos suscriptores. Y hoy quiero mandar un saludo especial para mi prima Vanessa Medina que me mandó esta fotito de el peinado y el maquillaje que se hizo de uno de mis vídeos para ir a una boda. Así que muchos besitos, Vanessa. Para las que querían saber cuál era el diseño que me había hecho, miren, les enseño. Me quedó precioso. Ay, me encanta. Bueno, mis amores, me voy. No se les olvide suscribirse al canal. Esa fotito que ven ahí es a la que le quieren que dar clic para suscribirse al canal. A la campanita de abajo le tienen que dar clic para recibir notificaciones cada vez que suba vídeos. Y por aquí les dejo otros dos vídeos de recetitas y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!